Paz y bien, queridos hermanos y hermanas, bienvenidos a cada uno. Escuchemos a Dios en este martes del Tiempo Ordinario, 30 de mayo de 2023. Hoy en el Evangelio, Pedro le dice a Jesús, Señor, ya ves que nosotros lo hemos dejado todo para seguirte. Y Jesús le contesta, Nadie que haya dejado casa, o hermanos o hermanas, o padre o madre, o hijos o tierras, por mí y por el Evangelio, dejará de recibir en esta vida el ciento por uno, junto con persecuciones, y en el otro mundo, la vida eterna. No se trata de dar para recibir como haciendo un comercio con Dios, al cual le podemos reclamar si nosotros hemos cumplido nuestra parte. Las palabras de Jesús son una invitación a convertirnos realmente en cristianos adultos, que saben que todo lo han recibido de Dios, y que seguirá siendo siempre generoso, y si ya lo es con los ingratos, cuanto más lo será con aquellos que le aman. Dejarlo todo significa renunciar a la voluntad de dominio, de poder según el mundo, para abrazar la lógica de la cruz, del servicio, de la entrega más que del poseer, pues confiamos en la providencia del Padre. En la vida, Dios nos irá haciendo madurar en la fe, y nos pedirá ciertamente renuncias, como pruebas de fe, para que nosotros vivamos en la verdad, y estemos conscientes de cuánto le amamos y cuánto nos falta madurar. Y nos daremos cuenta que vivir una vida recta no es fácil, ni una vida sincera, sin ceder a compromisos con nadie. Que la renuncia a un trabajo mejor pagado, pero que va en contra de nuestros valores, cuesta rechazarlo. Que denunciar el mal comportamiento de alguien a quien queremos, cuesta. Que poner a Cristo por sobre todo, y por sobre nosotros mismos, no es nada fácil. Pero recuerda, cuando Él pide, ya nos está dando el ciento por uno, de lo que necesitamos para salir vencedores. Paz y bien, que Dios te bendiga.